Música En este bol tengo un tercio de taza de crema agria, un tercio de taza de mayonesa, una cucharilla de mostaza y media cucharilla de salsa picante. La salsa picante es opcional. Vamos a poner una media cucharilla de salsa perrins. Esta es la salsa perrins. Estoy poniéndole un tercio de taza de pan molido. Estoy usando ese pan molido japonés que se llama panko, pero pueden usar el pan molido que quieran. Le vamos a poner unas dos cucharadas de perejil bien picadito. La parte verde oscura del cebollín o la cebolleta. Esta es una grandecita, si no tienen dos chicas está bien. Solo la parte verde oscura. Y unas dos cucharadas de morrón picadito, finito. Le voy a poner pimienta. Y vamos a mezclar todo esto. Le vamos a poner una cucharada más o menos de jugo de limón fresco. No le voy a poner sal porque ya el cangrejo tiene su propia sal y la mayonesa también. Le vamos a poner 500 gramos o una libra de carne de cangrejo. Vamos a mezclar con cuidado esto, sin moler mucho el cangrejo. Pero sí queremos mezclar bien. Voy a cubrir este bol y lo voy a refrigerar una hora más o menos antes de que hagamos nuestras torrejitas y las friamos. Para la salsa, para nuestras torrejas, tengo acá una taza de salsa de tomate ketchup o ketchup con dos cucharadas de rábano picante preparado. Le vamos a poner media cucharada de jugo de limón fresco. Sal y pimienta. Si quieren le pueden poner salsa picante, eso también. Tengo un poco de pan molido panko, el que les mostré antes. Otra vez, si quieren usar pan molido normal, está bien. Le vamos a poner sal y pimienta. Vamos a mezclar eso. Vamos a hacer una torrejita con nuestro cangrejo. Pueden hacer esto el tamaño que quieran. Pienso que este es un buen tamaño. He derretido un poquito de mantequilla y un poquito de aceite en esta sartén. Y ahora vamos a cocinar esto. Este pan japonés es hecho especial para que no se queme cuando lo están friendo. Si están usando pan normal, pan molido normal, van a tener que tener un poco más de cuidado. Estos son bien delicaditos, son suavecitos. Así que cuando los estén dando la vuelta, tengan cuidado de no deshacerlos. Le he puesto un poquito de esa salsa que hemos hecho encima de cada uno de estos. Obviamente no necesitan comer esto con esa salsa. Esto está delicioso. El cangrejo está delicado, lleno de sabor ahí al medio. Afuera tenemos esta capita crocante del pan molido. Miren, si pueden conseguir ese pan, se los recomiendo porque les van a salir estas, pero fantásticas. Con la salsa y el limoncito. Uy, esto está delicioso. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó y me dan un dedito para arriba y se suscriben si no están suscritos. Y comparten y comentan. Les voy a agradecer desde el fondo de mi corazón. Gracias. Les voy a tener esta receta en la página web en español para que la impriman cuando gusten. Estén súper bien. Nos vemos pronto.